Aquí tenemos a Sofi que va a hacer su primera depilación en vinil adhesivo. Aquí va a venir una, pero ya la agarré. ¿Ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está aquí? No hay que hacer de nuevo para atrás porque si no se pega, que me es complicado. ¿Cómo estás haciendo con esto? Aún no puedo agarrar la aguja. ¿Y qué viene siendo eso? ¿Un incaíble? ¿Verdad? ¿El pantelo? Porque tú no puedes agarrar navaja. Es una niña. Ella me dijo que quería enseñarse a hacer eso. Le dije, bueno, pues, si quiere enseñarse, pues, enseñé. Pero como se acaba de bañar esta niña, por eso anda toda greñudilla. Tengo que tener mucho cuidado con el piquito. Trabaja permanentemente para que nuestras lecciones sean auténticas y confiables, haciéndolo de forma transparente, impácil, independiente y con perspectiva. Estírale sin miedo, estírale sin miedo. A mí se me acaba de miedo. ¡Ay, no! ¡Dice, mire! Tenía miedo, pero mi tío... Es sinónimo de confianza para todos los motores alrededor del mundo por más de 150 años. Y no pasaba nada. Porque no solo han fabricado aceite para motor durante más tiempo sin utilizar y seguir mejorando. Más tiempo que cualquier otro. En el mundo mejor fruta y verdura con sabor a México. Piña miel a 9.99 el kilo. Ok, ya hablábamos con otro uno. Aguacate de gas a 39.99 el kilo. Mancana roja a 23.99 el kilo. Plátano a 15. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. Ahí quedó pues ya lo principal, ya lo que son las letras más fáciles, ¿verdad, Sofía? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Compre leche Santa Clara, entero de la cruzada, unito 8.99 el kilo o algo. Chévate un paquete de sanchito. Pollo sin hueso congelada a solo 68.90 cada kilo. Porque ahorraré muy de nosotros. Soriana, hiper y super. Es muy divertido. Reactiva Nuevo León es una iniciativa del movimiento Unir y Dar para que personas y pequeños negocios puedan reabrir sus puertas e impulsar la economía. Con el apoyo de grandes... ¿Qué? Con el apoyo de grandes... ¿Qué? 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 Ya quiero hacer nuestra... ¡Ya quedó! Mercado Soriana Aquí ya quedó mi primer diseño de tirado Y me gustó mucho hacer ese trabajo y muy divertido No más acuérdense que no debes utilizar la vaca, nosotros somos niños amiguitos Yo lo que utilicé fue un increíble de cabello Bueno amiguitos, me despido, vamos a seguir practicando Un sagaz, dos Adiós Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?